Si aún no descargas la aplicación de Hola 13, te invito a que la descargues, pues en ella podrás encontrar diferentes direcciones y teléfonos de negocios de la región que tendrás a la mano siempre que lo necesites, como Herrería Vázquez Hermanos, que el día de hoy estoy visitando y tengo mucha información para ti. Aquí lo estamos recibiendo con gusto, aquí en su Herrería Vázquez Hermanos, pues ofrecemos todo lo que es Herrería en general, puertas, ventanas, aguanes, pues todo lo que es Herrería en general y también contamos el servicio, un servicio de torno y fresadora. Bien, sabemos que tienen muchísimo trabajo, cuéntenos con cuánto tiempo de anticipación debemos de venir. Pues mire, ahorita, bendito sea Dios, sí tenemos bastante trabajo. Normalmente nosotros ahorita nos estamos dando un plazo como de dos meses, más o menos, un mes y medio, dos meses con anticipación, porque como le vuelvo a repetir, tenemos bastante trabajo y necesitamos seguir programando nuestros trabajos para poder darles un, brindarles un buen servicio. Si nosotros tenemos algún diseño en mente, únicamente tenemos que traer la fotografía, venimos con ustedes, le damos la idea, ¿cómo se trabaja? Pues sí, mire, de igual manera nosotros tenemos un extenso catálogo, catálogo de nuestros servicios, de los trabajos que hemos hecho, pero pues ahorita ya ve que ahorita con el internet y todo eso bajan muchos otros diseños, pero si les gusta algún otro diseño, pues sí, o sea, nos lo pueden enviar o nos lo pueden traer para darles su contratación. ¿Dónde los podemos encontrar? Cuéntanos un poquito. Sí, mire, estamos ubicados en la calle Margarita Maza de Juárez, número 29 de Uriangato, estamos aquí a escasas dos cuadras de la central de autobuses, aquí en Uriangato y pues aquí estamos para servirse. ¿En qué horario nosotros podemos acudir y qué día? ¿Cierran algún día en específico? Sí, mire, lo que es el día lunes trabajamos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde y lo que es de martes a viernes trabajamos en un horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde y pues el día sábado pues también es nada más mediodía de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien, entonces podemos venir, consultarlos en cualquier artículo que necesitemos de herrería. También contamos con el servicio de aluminio y vidrio, nada más que tenemos otro local aparte. También contamos con el servicio de cancelería de aluminio y vidrio en general. Este es un servicio muy completo, entonces si yo necesito un saguán, una puerta que lleve justamente el vidrio, pues aquí prácticamente ya sale terminado el trabajo. Sí, exactamente, si ya sale terminado, instalado y ya con sus vidrios y como les vuelvo a repetir, también tenemos el servicio de cancelería de aluminio en general. Perfecto, pues muchísimas gracias, ya nos decían un poquito de los domicilios y aparecen en pantalla. Esto y mucho más puedes encontrarlo en Herrería Vázquez Hermanos. Recuerda consultar su dirección y teléfonos a través de la aplicación de Agenda Metropolitana. ¡Gracias!